Yo pongo acá arbitrariamente los dos ejemplos. El camino virtuoso nos podría conducir a un esquema La Calle Pou en Uruguay. El presidente uruguayo presentó, no bien asumió, una mega reforma de tratamiento urgente. Más de 400 artículos. La oposición armó un revuelo, se negó a 155. Juntó más de 750.000 firmas, obligó al presidente a ir a un plebiscito, a una consulta popular. Ganó por 22.000 votos La Calle Pou por la gente que consiguió que su reforma institucionalmente se vea sólida porque con consulta popular más aprobación del Congreso, tuvo su reforma. Más allá de los resultados posteriores. El camino peligroso en el que está pensando, o en todo caso que lo llevaría a mi ley, a un esquema muy parecido, o el camino riesgoso, al de Bukele. Bukele apenas asumió en El Salvador, salvando todas las diferencias. Tenía muy poca fuerza parlamentaria, pero solo y a medida de que iba avanzando en su lucha contra las maras, contra la inseguridad, contra las asociaciones criminales, fue ganando el favor popular. Y ganó las elecciones dos años después, mayoritariamente. Entonces cierro la idea política de mi ley. O La Calle Pou o Bukele. Pero cuidado, esto no depende solo de mi ley. ¿Qué pasa con la oposición? Para la oposición, para el país, no sería lo mismo un país a lo La Calle Pou o un país a lo Bukele. Esto significaría detonar definitivamente el sistema político. Aniquilar los partidos políticos. Tal como los conocemos hoy, habría una migración hacia un liderazgo muy fuerte, que sería el de Javier Milei. Si la política acompaña, podríamos llegar a un camino virtuoso. Hoy habló sobre el Pacto de Mayo. Para que no digan, es una elucubración periodística. Él dijo, ¿qué pasa con el Pacto de Mayo? ¿Es viable o no es viable? De NU, que no se caiga, ley base es aprobada, ponemos las reformas fiscales y vamos al Pacto de Mayo. Si no, no. Y acá tomo este tuit de Adrián Ravier, es un economista, al azar, porque acá dibuja lo que sería el plan político de mi ley. Los dos primeros años se buscan equilibrios macro, equilibrar el fisco, estabilizar los precios y el dólar. Eso garantiza el éxito electoral en 2025. Este sería el camino Bukele, sin la política. Con el nuevo Congreso, es decir, recién en 2025, se aprueba la ley bases de regulación y privatización en crecimiento económico garantizado. O sea, proyecta reelección 2027. Esto es futuro improbable. En el país, dos meses son dos siglos. ¿Me acompañan? ¿Qué pasa si se dice que no, si se cae el DNU, si tampoco se logra la ley bases? Ese es el peor de los caminos. Sin DNU, sin ley bases, vamos con el conflicto. Hay dos conflictos. El primer conflicto, ¿cómo lo saldaría mi ley? Llegando a esta etapa, bajando la inflación a un dígito. Necesitaría bajar la inflación a un dígito como intercambio de no tener apoyo legislativo. Porque eso lo demostraría en los hechos. Y ante el otro conflicto, no tener ley bases, necesitaría salir del cepo. Este segundo conflicto, no tener pacto de mayo, no tener ley bases, no tener DNU, es un camino que, para la mayoría de la política, hace que el gobierno de mi ley choque. ¿Qué piensa mi ley? Que si baja la inflación a un dígito, que si logra abrir el cepo. Para eso está tratando de buscar alternativas, de conseguir el colchón de los 15.000 millones. Dio una pista hoy, alguna toma de deuda para armar ese colchón, para abrir el cepo. Y estabilizar monetariamente con la competencia de monedas. Con eso, no necesito a la casta. Y se logra, para el presidente, o por el camino virtuoso, o por el camino riesgoso, sin la política, estabilizar y crecer. Esto es lo único que importa en el fondo. Es decir, mi ley tiene esos dos caminos. Con la política o sin la política. ¿Dónde va mi ley? ¿Choca mi ley? ¿Lo frenan a mi ley? ¿Avanza mi ley? Son las preguntas que se hace el mercado, que se hacen los argentinos que lo votaron, que se hacen los opositores que quieren que choque. Entonces, nos tratamos de concentrar en los caminos de mi ley. Las alternativas que funcionan en la cabeza del presidente. Y acá le he presentado dos caminos. Uno, parece por la flecha, rápido, más despejado. El otro es este, más complejo. Pero hoy, el que dio un indicio sobre el camino fue el propio presidente. Tengo un norte. Va, va, va. Pero con dos caminos. Vamos a tratar de explicar en este cuadro lo más simple posible. Hay un camino virtuoso y hay un camino riesgoso. Esto está sacado de los propios esquemas y dibujos que hace mi ley para explicar su teoría, principio de revelación, árboles decisorios. Esto es una interpretación sobre lo que tiene en la cabeza mi ley o cómo piensa. Acá está la reforma por DNU. Lo primero que quiso hacer es mandar la reforma por DNU. El reformismo a través del mega decreto. Primero saltaron algunas alertas, se bloqueó con la justicia, pero inmediatamente quedó vigente ley de alquileres derogada, pum, mercado inmobiliario, pum, para arriba. Tema de obras sociales, complejo, aumentaron de más. Pero tiene, y hasta el día de hoy, pese a lo de ayer, como lo comentamos, vigencia jurídica. Pero, cuidado, está en juego. Si también lo rechaza la Cámara de Diputados, perderá esa vigencia jurídica. Entonces, hay un camino virtuoso y un camino peligroso. Si la reforma por DNU, si el DNU no es volteado en la Cámara de Diputados, es un sí. Este es el camino virtuoso, el de este lado. Si voltean el DNU, comienza el camino pedregoso, el camino de cornisa, el camino en donde puede desbarrancar. Pero acá tiene un plan, porque él se basa en este camino. Un camino, el virtuoso, sería con la política, con los diputados, con los senadores. Y ya le voy a decir hasta dónde conduciría ese camino virtuoso. Este es sin la política, sin la casta, en términos de mi ley. Si se aprueba, si el DNU sobrevive a la Cámara de Diputados, es muy probable que haya indicios positivos de que haya reforma por ley de bases. Esos dos proyectos que les acabo de mostrar. Si el DNU sobrevive camino virtuoso, se trataría la ley de bases. Pero, ¿cómo sigue ese camino virtuoso? Si hay aprobación de la ley de bases, si hay, va a haber acuerdo de mayo, va a haber pacto de mayo en Córdoba, el 25. Este sería el camino con la política. ¿Qué? O porque la política se ordene, o porque el gobierno ceda, o porque encuentre la forma de acordar que se traten esas dos leyes, que finalmente los gobernadores armen un consenso mayoritario para firmar el acuerdo de mayo, el pacto de mayo. Yo les digo, hasta ayer el presidente era escéptico en este aspecto, con el dato de lo que pasó ayer en el Senado. Pero hay algunos en el gobierno que le dicen, no, 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 tranquilo. Gracias. 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 Gracias.